Para nosotros es un honor el tener que jugar todos los años y con todas esas figuras que tenemos que, aunque no están activas, pero luego podemos ver qué cosas hacen. Ese 5 de junio no se lo pueden perder y tienen que estar aquí colaborando porque aparte de pasarla bien y ver a tus estrellas favoritas del fútbol, pues es lindo porque estamos ayudando a gente que, bueno, sin hogar. Una cosa adentro que cuando va un balón por ahí, por el aire, parece que quiero correr detrás de él. ¡Gracias!